Iniciativa de borrón y cuenta nueva y tarifa preferencial presentará el senador electo Juan Manuel Fósil, Villahermosa, Tabasco, a 13 de agosto del 2018. Una iniciativa que permita una solución definitiva al problema de resistencia civil, en el que se pedirá una reclasificación de la tarifa eléctrica para los usuarios tabasqueños, presentará en el Senado, Juan Manuel Fósil Pérez, una vez que entré en funciones el 1 de septiembre. En rueda de prensa que ofreció en conocido restaurante de Villahermosa, el senador electo comentó que se debe dar una solución definitiva al problema de resistencia civil, porque son muchos años en los que Tabasco está inmerso en este tema. En primer lugar, expresó el senador electo por Tabasco, debemos ver la reclasificación de la tarifa eléctrica en base a los criterios técnicos. Nuestro consumo de la energía depende del calor y la humedad. Necesitamos la reclasificación de los tabasqueños. Además, Fósil Pérez dijo que una vez que entré en vigor la tarifa preferencial, se debe iniciar con el borrón y cuenta nueva para que se vaya cumpliendo con lo ofrecido durante muchos años. El representante popular dijo que en esta iniciativa de ley propondrá que para aquellas personas que siguieron pagando a la Comisión Federal de Electricidad, en el lapso en que permaneció la resistencia civil, que se les benefició con un descuento en su pago. Con los ahorros que la Comisión Federal de Electricidad tendrá, aclaró Fósil Pérez, se supone que ya no habrá corrupción, se debe beneficiar con un porcentaje a los usuarios cumplidores, que se deberá de determinar para hacerles justicia, por los años que cumplieron con el su pago. El senador electo, consideró que se debe crear un organismo autónomo que se encargue de dirimir los conflictos de la Comisión Federal de Electricidad con los usuarios. Ya no más la Comisión Federal de Electricidad debe ser juez y parte, en los conflictos con los usuarios, en donde siempre se lleva la mejor parte. Eso no es correcto. Fósil Pérez indicó que antes de que se determine el borrón y cuenta nueva, se debe bajar la tarifa eléctrica, para que todos los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad tengan un beneficio. Hizo notar que el borrón y cuenta nueva no debe ser solo para un sector de la población, sino que debe ser para todos los tabasqueños. La gente tiene problemas económicos, no tiene dinero para pagar. En cuanto al beneficio que deben tener los usuarios cumplidores, Fósil Pérez dijo que se debe hacer un análisis que permita determinar el porcentaje y los años en que recibirán dicho beneficio. Que tengan un descuento por cliente cumplidor. Se debe analizar ese porcentaje que se deberá de aplicar a aquellos usuarios que por muchos años cumplieron con su responsabilidad de pagar el servicio de energía eléctrica, apuntó. Fósil Pérez no descartó que los senadores de la fracción del PRD soliciten una reunión con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para hacerle el planteamiento de la iniciativa de ley, aunque insistió en que una vez que inicie el periodo ordinario en el Senado, se presentará dicha iniciativa. Para finalizar, Fósil Pérez consideró que al sector empresarial se le debe dar un trato preferencial, porque se requiere que sean competitivos y respondan a los nuevos tiempos que se avecinan para Tabasco.